Mi nombre es Ángela y aquí estoy, sean bienvenidos a mi show, a mis amigos presentaré Oh no, es Nini Bull Subi-dubi-dua-wa, mi nombre es Ángela y les diré, la niña mala se llama Nanette Manoir Y ahora la historia de hoy, la estrella soy yo y no Nanette Manoir Hoy les presento, mi bella Lulu, el naranja es mi color favorito y no me verán con lunares rosas ni por toda la fruta de mis cereales frutados Pero ahora no tengo opción, por la hiedra venenosa que me afectó, sucedió en nuestro picnic familiar anual, donde se supone que debemos divertirnos Yo estaba concentrada diseñando una granja de hormigas de lujo para las pequeñas hormigas que recogería en el día de criaturas grandes y pequeñas de la escuela Es una pena que ciertas fuerzas del tamaño de un bebé impidan que me ocupe de mis asuntos Deja eso, bebé Lulu Mamá, ¿podré quedar chicas si un bebé me arroja jugos de uvas en mis ojos? ¿Huelen eso, niños? Es el llamado de la naturaleza Mi papá dice eso debido a una antigua insignia al mérito de los niños exploradores Y eso es lo que él llama el llamado de la naturaleza Quédense quietos mientras tu anciano padre explorador rastrea hiedras venenosas aquí, ¿eh? Ángela, cariño, cuida a Lulu mientras desempaco Pero mis ojos ya tuvieron suficiente de Lulu en el auto Aquí hay una hiedra venenosa, justo aquí Oh, aquí están sus astronueces en caso de que tenga hambre Pero, ¿por qué no pueden cuidarla, Derek y Marge? Ellos están jugando No estamos jugando, Pecos, la estamos practicando Sí, practicando el juego Cuidado, aquí hay más hiedra venenosa Bueno, quizás practique el simular que no tengo dos Nenders tal como hermanos Está seguro que les dará comezón No es una burbuja, es un globo Ni siquiera sabes lo que es un globo Eso debe ser todo Bien, si todos se mantienen alejados, nadie tendrá comezón Sí, bueno, siempre y cuando yo haga todo lo que los demás no quieren hacer No, lupa, para encontrar hormigas Bien, hormiga granjera número uno ¿Qué dijiste? ¿Quieres mudarte a la granja de lujo para super hormigas de Ángela Anaconda? Está bien, si hiciste Lolo, tu trasero mató a la hormiga granjera número uno Te tengo La maravillosa mariposa muda su cubierta exterior para revelar su esplendor Todos nosotros agradezcamos a la gran cazadora de insectos Ángela Anaconda Por traernos ese espectacular espécime Dede Lulú, no ¡Buena atrapada, Ángela! Quizás debas jugar para la liga de las piedras Ahora no puedo ir a la escuela y debo quedarme en casa sin rascarme Pero lo peor es que debo esperar hasta mañana para mostrar mi criatura de criaturas grandes y pequeñas ¡Hola, Ángela! ¡Hey! Quizás alguien pueda ver mi mariposa después de todo Ángela, ¿no pensarás ir así a la escuela, verdad? No esta vez, Gina Lash Hoy no voy a la escuela porque me caí sobre una hiedra venenosa Sí, y también estás cubierta de lunares rosas ¡Esa es la medicina, Johnny Abadie! ¡Como sea, te ves horrible! Sí, qué bueno que desayuné, ahora no tengo ganas de comer tostadas francesas, jalea y salsa polaca Bueno, quizás solo la salsa Quizás deberíamos irnos Ya saben, en caso de que sea contagioso Si se van ahora perderán su oportunidad de ver la presentación preliminar de mi muy especial criatura ¡Ay, mira, es una criatura especial a lunares! Sí, de la putrefalta Laguna Rosa ¡Putrefalta, eso es bueno! ¿Por qué mis hermanos no fueron envenenados por una hiedra? La falta de neuronas la repelen Tus neuronas nunca van a repeler a alguien, Gina Lash ¡Ay, ay! ¡Fue alcanzado! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Lulú! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Sálvense! ¡Antes de que sea tarde! ¡Ay! 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 ¡Aguarden! ¿Aún no vieron ni grandiosa criatura? ¡Súper especial! Mal hecho, bebé Lulú ¿No sabes que no puedes arrojar alimentos a mis amigos antes de que puedan ver mi mariposa? Máscara de belleza con guisantes ¡Ah! ¡Ustedes dos forman un creativo equipo! Lamento decirte que de ninguna manera tendré como compañera una bebé de saliñada Todo está permitido en el amor y la hermandad Y para ti, señorita Cervita Inquieta, creo que es hora de la siesta ¡Ah! Las palabras mágicas, hora de la siesta Significa que por fin estaré a salvo para hacer mis cosas favoritas durante el año escolar Es decir, no ir a la escuela y quedarme en casa sin que me interrumpan mis hermanos o un bebé a mi alrededor Ahora puedo ver mi programa favorito en la TV sin interrupciones Y construir un castillo de naipes sin interrupciones E incluso a jugar a las damas sola Sin interrupciones ¿A quién le importa si siempre casi gano? Si eso también significa que casi pierdo ¡Sí! ¡Mamá! ¡Lulú no está durmiendo la siesta! ¡No! ¡Detente! ¡Vale a tu recipiente de una vez! ¡No! Cuando uno promete una mariposa, Ángela Anaconda, uno debe traer una mariposa Ángela, ¿qué estás haciendo? Te dije que permanecieras adentro, tu comezón empeorará Pero Lulú pateó mi envase de mariposas y mi mejor mariposa se voló por la ventana Oh vaya, es una lástima cariño, pero estoy segura de que no quiso hacerlo, tu hermana es solo un bebé Y comienzo a pensar que un bebé es el peor tipo de hermana posible ¿Por qué Lulú no puede ser como una niña más grande? Alguien que hable, camine y no va a ver ¿Por qué Lulú no puede ser como... Bueno, como yo Por favor, hermana Ángela Llorará la bebé Lulú Ayúdame a ser una mejor hermana que hasta tú quieras tener como hermana para variar Si tú insistes, le diré No mides ahora, pero creo que este niño ya camina Me dirá No tan rápido, pequeña Lulú, contestaré No tan rápido, porque recién comenzamos Es hora de tu capullo Primero necesitarás un cerebro Y no olvidemos la ropa de adultos para no avergonzarme en público Es la nueva Lulú Te diré cuando sea el momento de mercarte tu capullo de pañales como una magnífica mariposa ¡Tarán! Oh no, mi dulce y fraternal hermana Puedes verte como una niña grande, pero de hecho aún no actúas como una ¿Qué haremos sobre eso? Despídete de tus cosas de bebé, bebé Lulú Y dile adiós a tu biberón Observa y aprende Bien, a ti te bebe la leche Muchas gracias, hermana Ángela, hermana superior de todas las hermanas Me dirás Y ahora que me hiciste crecer, tenías que decir el dicho Repite después de mí Si Patty Popper golpeó a una pandilla de pingüinos púrpura ¿Cuántos pingüinos púrpura golpeó Patty Popper? Si Patty Popper golpeó a una pandilla de pingüinos púrpura ¿Cuántos pingüinos púrpura golpeó Patty Popper? Creo que aprendió Creo que realmente aprendió Bien, ya basta Ya es suficiente, bebé Lulú Ya tuve suficiente ¡Mi mariposa! ¡Te tengo! Quizás sea bueno que mi hermana sea un bebé después de todo Espero que estés lista, bebé Lulú Porque es hora de tu primera misión ¡Logua! Correcto, bebé Lulú Un globo con agua ¡Excelente atrapada! ¡Eres genial! ¡De ninguna manera! ¡Tú eres genial! ¿Lista, bebé Lulú? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ja, ja, ja! Bebé Lulú ¡Eres genial! ¡Aú! ¡Aú! Ahora vemos Yori ya no vive aquí La escuela ya terminó por hoy Gina, Lash y yo Intentamos que Johnny Abad Pida a su nona que nos dé pizza gratis Para nuestra reunión del club de niñas Que es solo para niñas ¡Hey! Aguárdenos un minuto Si es solo para niñas Entonces no puedo ir ¡Exacto, Johnny Abad Pero eso no significa Que tu pizza no pueda Está bien Hola, nona ¿Cómo estás? ¡Johnny! ¿Qué? ¡No hice nada! No, no es por ti Es un... ¡Ah! Es algo demasiado terrible Para decirlo Quizás se sienta mejor Si le da un poco de pizza ¿Verdad, Johnny? ¿Pizza? Mi pequeño bambino quiere pizza ¡Mangia! ¡Mangia! ¡Wow! ¡Está genial! Johnny, come ¡Come! ¡Estoy comiendo! ¡Sí! Bueno, come más ¡Hola, Johnny! Hoy que te mudarás Es un gran cambio, niño ¡Nikki! ¿Debes sacar nuestros trapos sucios Frente a toda la ciudad? ¡Hey! Johnny está habituado A los trapos sucios Debes recordármelo Ahora nuestro pobre Johnny Sabe lo que no necesita saber Oigan, ¿qué es lo que sé? Creo que te mudas, Johnny Abaddy ¿Me mudo? Ah, Johnny ¿Comerás tu última porción? Ya sabes, Johnny Cuando recibo malas noticias Pensar en algo con minuciosidad Alimenta mi espíritu Pero Johnny Abaddy No necesita alimentar tu espíritu Porque no tiene intenciones De mudarse ¿Dices que no? Ya no Porque yo, Ángela Anaconda Creo que tengo un plan Sí, ¿cuál es, Ángela? Ah, pienso que podré decírselos Luego de pensar el plan Que creo que pensaré ¿Sabes, Ángela? Ah, pienso que has pensado en algo Sí, ese será un gran plan, Ángela Pero en caso de que algo resulte mal Y te vas a mudarte, Johnny ¿Podrías dejarme tu telescopio? ¿Mi telescopio? No te arriesgarás a empacar algo tan delicado Sí Y creo que tu libro de autógrafos De luchadores profesionales También es demasiado delicado para empacar Y esa nueva bola de boliche Que recibiste en tu cumpleaños Probablemente sea muy pesada para empacar Así que quizás deberías dármela Johnny Abadi ¿Estás escuchando? Johnny es más que solo una bola de boliche ¡Sí! Soy más que solo una bola de boliche Es que hice moi ¿Pero dónde puedo encontrar a Johnny? Me gustaría que fuera el primero en recibir una invitación A la fiesta de despedida Que daré en su honor ¿Tú le darás una fiesta de despedida? ¿Y quién más? Bueno, lo siento, Nanette Manoa Pero si alguien debe darle una fiesta de despedida Esta debería ser yo ¿Oh, de veras? Bien, si eso es verdad ¿Por qué no le das una fiesta, Ángela? La daré Es solo que... Mi fiesta será una sorpresa Sí, así es, una sorpresa Una sorpresa, ¿eh? No por mucho tiempo ¡Ah, Johnny! Tengo algo que decirte Quiere decir que yo tengo algo que decirte, Johnny Abadi Ya que daré una fiesta sorpresa de despedida para ti ¿Pues de veras? Pero visto que Ángela arruinó la sorpresa ¿Puedo obsequiarte esta invitación impresa para mi fiesta de despedida? ¡Bú, bú! ¿Ah, vas a dar una fiesta para mí? Aparentemente sí Esta hará la llamada fiesta sorpresa de Ángela Y mi fabulosa suare muy bien provista ¿Qué dices, Johnny Abadi? Genial Ven, Johnny Quiero que conserves mi viejo inhalador Ya no tiene antihistamina Pero sé lo mucho que te gustaba el sonido que hacía Oh, gracias, Gordy Oh, Johnny ¿Te dije que mi fiesta será una fiesta mardi gras? ¿Qué significa fiesta de disfraces en francés? Suena muy bien Bueno, Johnny Abadi Como yo soy tu verdadera amiga Y sé que la semana pasada quería ser bombero Mi fiesta será una fiesta de bomberos Con un verdadero bombero Oh, también suena bien Oh, y a propósito, Johnny Mencione que jugaremos tu juego favorito Pescar manzanas con dinero grande Oh, qué vulgar En mi fiesta jugaremos sur le bourré Que significa ponerle la cola a las no en francés Oh, sí ¿Y se menciona que el bombero será un bombero cantante? Oh, sí, buple, Ángel Anaconda El organizador de mi fiesta, Pierre Pero un verdadero amigo francés Y en mi fiesta tendremos pizza Abadi, la mejor de la ciudad Bien, mi fiesta será en Abadi Sí, bueno... La mía también Ambas suenan como grandes fiestas Pero creo que lo que realmente importa Es que Johnny esté allí Oh, sí, Johnny Claro Así que tienes a un par de damas peleando por ti, ¿eh? Eso es genial, niño Por lo visto tienes el viejo encanto Abadi ¿Para qué es esto, Nona? Para que no tengas que comer ninguna cosa de minibar del hotel Es muy costoso ¿Hotel? ¿Qué hotel? El que se mudará a tu familia hasta que fumiguen tu casa contra insectos Tu padre debió casarse con esa mujer Le dije que no sabía limpiar ¡Ese es el colmo del fumigador! ¿Quieres decir que entonces no me mudaré? Bien, mejor les digo a Ángela y a Anet Oh, 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 Johnny, ¿estás loco? Si les dices que no te mudas, entonces no tendrás fiestas Y no te tratarán de manera tan especial Oh, no lo sé, tío Niki Creo que debería decírselo Ambas se perturbaron mucho cuando oyeron que me mudaría Bien, creo que Gordy se perturbó Eso creo Johnny, escucha a tu tío Niki en este tema Confía en mí, conozco a las mujeres ¿Estás seguro? Oh, puedes estar seguro de eso y otra cosa No puedes ir a una fiesta vestido así ¡Hey, tío Niki! ¡Me reflejo en mi traje! Así es como les gusta a las damas Para que puedan encontrarte en la oscuridad ¡Estamos aquí por mi fiesta! ¡No me digas que tu fiesta es a la misma hora que la mía! Bueno, en caso de que no lo supieras Creo que tu fiesta es a la misma hora que la mía Nanette Manoa Bien, mi fiesta debería ser primero Mi mimo llegará en cualquier momento Bueno, ¿qué hay de mi bombero cantante? Nunca se sabe cuándo debe irse por un incendio Johnny, tu traje Es tan... brillante Wow, Johnny, puedo verme en él Sí, qué traje, ¿verdad, damas? Pero nada es demasiado bueno para mi sobrino Lo que me recuerda, Johnny No lo cuelgues en una de esas perchas baratas de alambre de hotel ¿Hotel? ¿Hotel barato? Sí, ve a casa antes de que los fumigadores la cierren, ¿eh? ¿Fumigadores? Eh, ¿saben? Creo que huelo pizza quemándose Johnny Abadi ¿A qué se refiere el tío Nicky? Johnny, ¿qué significa eso? ¿Que no te mudarás? Eh, bueno... Eh... Sí Es tu turno, Johnny Abadi ¿No te moverás? ¿No? Entonces quizás sea momento de comerte Oh, no Es Minipoo Está aquí para arruinar mi fiesta sorpresa de venganza Según el plan de la fiesta Es hora de jugar a ponerle la cola a Abadi Discúlpame, estupidez Pero creo que eso me pertenece Porque esta fiesta es solo por invitación ¿Qué es eso, Johnny? ¿Estás listo para pescar manzanas? ¿Por qué no me lo dijiste? Hey, no tan rápido, Johnny Abadi Mi venganza aún no termina Pero yo no hice nada Me dirá Johnny como siempre La fiesta fue teo de Nanette Eh, si por una vez en mi vida escucharé a Johnny Porque esta vez tiene razón Fue culpa de Nanette Ayúdame, ayúdame Rogar a Nanette Sácame de esta pegajosa situación En la que me metí Por intentar planear una fiesta mejor que la tuya Lo siento, tontés Pero creo que lo olvidaste Los mimos no hablan Pero no te preocupes, Bobette Porque esa no es una causa perdida Es hora de que yo dé una fiesta para ti Quédate quieta, compañero de fiesta Porque la diversión recién comienza ¡Ángelo! ¡Es Jack! Por favor, Johnny Me voy Y aunque haya desperdiciado mi tarde Al menos No me quedaré en esta gracieta pizzería Ni un minuto más Supongo que tú también te irás, eh De ninguna manera, Johnny Abati Solo porque tú no te mudes para siempre No significa que no podamos tener una fiesta sin Nanette ¿Y no estás enojada conmigo? Eso depende, Johnny Abati Si aún planeas darme tu nueva bola de boliche ¡Suscríbete! ¡Gracias!